Bienvenidos a los meñiques en la casa Bienvenidos a la granja de la vaca Lola Los meñiques en la casa Hey, 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 hey Luigi, ¿a dónde está la vaca? Hey, 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 hey Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace moo He! 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 ¡Cueva! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace luna, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Ya sé, no Los reñiques en la casa Rosy, ¿y cómo canta la vaca Lola? Los reñiques en la casa